muy buenas todos clash royale citos del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en clash royale y bueno gente si no vieron el vídeo anterior les hago un pequeño spoiler de qué trato y pues sinceramente intenté tirar torres con puros hechizos no me salió muy bien que digamos y bueno con la valquiria y la mosquetera fue con lo que realmente terminé tumbando las torres pero de todas maneras salieron unas partidas bastante épicas diría yo así que si no lo han visto el vídeo vayan a verlo corriendo ya pónganle pausa a este y vayan a ver el anterior y dejen like porque así yo voy a saber que les gustan estos vídeos de clash royale y voy a seguirlo trayendo aquí al canal así que bueno hoy como estarán viendo en el título vamos a hacer algo más increíble todavía algo que tenía muchas ganas de hacer y pues va a ser abrir mis cosas que tengo por aquí de premios mis premios que tengo todavía de esta temporada tengo bastantes cositas para abrir y lo más importante sería este libro morado donde lo vamos a ocupar lo vamos a ocupar en una carta muy poderosa que ya están viendo en el título es que todavía no me decido en a mí en lo general a ver a mí por lo general me gusta más el príncipe oscuro el príncipe oscuro creo que es una carta bastante bastante potente y que se puede utilizar en muchos masos pero ustedes en los comentarios me dijeron que suba el peca makoto queremos ver ese peca al 14 y yo no sé por qué hay mucho fan del peca muchísimo y yo creo que son más fans del peca que del mega caballero o del golem o de otras cosas o del príncipe oscuro así que yo les voy a hacer caso creo que voy a subir al peca nivel 14 o también podría subir a nivel 14 el rayo es que aquí estoy indeciso pero vamos a averiguarlo vamos a ver qué nos toca y pues si nos tocan muchos pecas yo lo siento creo que mejor no lo voy a subir y voy a subir de lo que tenga menos a ver en este caso me tocaron pues basuritas a ver 10 mil de oro que eso viene súper bien por aquí nos dan comodines épicos más oro más gemitas otra épica y bueno estamos felices a ver si me tocan legendarias eso me pondría todavía más contento aquí aquí me tiene que tocar alguna legendaria por el amor de de el príncipe a ver el príncipe ya tengo para subirlo a nivel 10 príncipe nivel 10 se viene y aquí tenemos otros 20 comodines especiales ojo que abriendo cofres con makoto el golem el golem también es una de mis cartas favoritas pero bueno como la como tengo el golem al máximo en mi otra cuenta como que me da un poquito de flojera subirlo sinceramente aquí en esta cuenta pero lo terminaré haciendo a ver por aquí ojo cuidado que nos tocan muchas triples mosqueteras estoy escuchando el juego súper fuerte no sé ustedes pero tal vez le baje en la edición porque estoy escuchando que los cofres se me abren y me revientan los tímpanos a ver por aquí 20 comodines especiales más por aquí una legendaria ya tocan una legendaria una legendaria ya tocaba 13 montapuercos que tengo muy poquitos montapuercos también es una carta muy útil y que la tengo olvidadísima a ver me toco un príncipe oscuro a ver aquí tenemos una ficha de intercambio épica para pedir pues más más príncipes oscuros y podría creo que tal vez subirlos los 2 al 14 ojo que tenemos la reacción del minero esta reacción que hace a dejó una bomba vale pues creo que la vamos a utilizar esa reacción a ver yo por lo mientras sigo abriendo todo 10.000 de oro más tenemos por aquí otro poquito de cosas el mago más comodines otra llave que las llaves las utilizo bastante así que está muy bien pero es que no me sale no me sale todavía me queda mucho pase por delante a ver cómo vamos con esto cómo llevamos el el peca el peca lo tengo con seis cartitas y el príncipe con dos está bien que se queden así no quiero que salgan más a ver por aquí es que el pase te da mucho hay que decirlo que el pase te da demasiadas cosas y yo recomiendo si ustedes quieren ser pay to wins en este juego o si quieren comprar algo que realmente les valga la pena comprense el pase el pase vale mucho la pena y es baratísimo comprar gemas no es demasiado caro y no sale tan rentable comprar cofres pues menos con las gemas que salen carísimas no no se gasten las gemas en cofres utilicen las gemas en los torneos para llevarse premios y no ha tocado legendaria a ver por aquí ya tengo 88 uy 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 que al final termino subiendo las dos cosas tengo 88 por aquí un toque en intercambio legendario que ya no tenía así que me viene súper bien y por aquí me va a tocar una medalla mágica que esto viene súper bien para subir gratis una de las cartitas que voy a subir hoy esto nos da comodines no bastantes 175 por aquí 50 más por aquí 12 más llegamos a 100 justitos y también un comodín legendario vale 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 tenemos 100 justitas que eso que significa makoto que creo que puedo subir dos cartas no a ver usar no cuesta 200 creí que costaba 100 vale pues gente 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 el peca tiene 6 cartas creo que el peca no va a ser el del vídeo pero lo vamos a ver gente lo vamos a ver tarde o temprano tal vez para el próximo vídeo es que tengo que gastarme estos comodines y esta cosa ya tiene 6 el otro tiene 2 o sea conviene más gastarlo en el que tiene 6 no si creo que por 4 más 4 cartitas más vale si le voy a dar creo que vamos a subir el príncipe oscuro a nivel 14 el príncipe oscuro no estaba en los planes pero se ha colado a ver ahora es cuando me tocan príncipes oscuros aquí y voy a llorar bueno no me tocaron eh guardias los guardias también muy buenos tendría que subirlos por aquí que más tenemos no toco épica siquiera por aquí tocan 20 comodines especiales por aquí nos toca eh duende lanzadardos también es una carta muy buena especial otros 10 otros 10 comodines ojo otro comodín legendario más aparte de un cofre guapísimo con todo y por aquí otro comodín legendario 4 comodines creo que me saqué de la chistera y también tenemos el libro este el libro de cartas épicas así que bueno ya he abierto todo el pase lo tenía que haber subido este vídeo pues mucho antes porque bueno estoy abriendo todo el pase y eso siempre es bonito de ver y ahora vamos a utilizar pues el libro de cartas en el príncipe oscuro que tiene solamente dos cartas el rayo tiene 29 ah lo hubiera utilizado en el rayo no es que el rayo no me interesa tanto subirlo a nivel 14 el peca pues si el peca si me interesa más así que bueno príncipe oscuro nivel 14 ahí está 200 cartas y pues podría utilizar la medalla mágica que creo que lo voy a hacer para no gastar el oro el oro es muy útil y aparte la medalla mágica me pueden dar otra en cualquier momento y se me cambia por oro y es muy poquito lo que te dan así que es mejor gastar la gente este consejo es el que les doy a ver me ahorro pues 100 mil de oro ahí está y tenemos al príncipe oscuro a nivel máximo el peca a nivel máximo se viene en el próximo vídeo creo próximo vídeo porque todavía tengo aquí 10 comodines cuánto nos falta para subirlo nos faltan 80 84 94 pues 94 cartas y si yo intercambio aquí con los compañeros del club a ver gente aquí si intercambio cartas me dan de 10 en 10 así que tendría 30 más bueno creo que no va a ser tan rápido como yo pensaba subir al peca a nivel 14 pero casi así que bueno tal vez con el otro pase lo suba rapidísimo ese y otras cartas más así que bueno por ahorita nos vamos a conformar con nuestro príncipe oscuro a nivel 14 y pues vamos a darle unas buenas partiditas no y aquí en mi mazo a quien podría sacar para meter al príncipe oscuro yo diría que podríamos sacar los bárbaros de élite aunque son buenos para la defensa y para el ataque no tanto bueno tampoco para la defensa les voy a decir para el ataque si los agarras por sorpresa al rival es bueno el mega caballero ese si te sirve así que yo creo que si voy a sacar a los bárbaros de élite o incluso al mega caballero gente el mega caballero ya está un poquito menos roto que antes y el príncipe oscuro quiere salir en el vídeo así que bueno vamos a meterlo en vez de los estos aunque si quito al mega caballero pues cuesta menos el mazo eh y puede ser un mazo rápido un mazo rapidísimo bueno no es tan rápido pero ya tenemos todas las cartas al 14 y una extra y otra más o sea ya me estoy armando otro mazo al 14 así que bueno venga vamos a hacer esto rapidito vamos a abrir esto con una llave creo porque pues me conviene ojo están haciendo ruido en el clan a ver se me olvidó quitarlo lo del clan a ver quitamos esto así para que no haga ruido los emotes que ponen en el clan y vamos a batallar con nuestro super mazo aunque yo ya hice lo que tenía que hacer en este vídeo pero falta probarlo eh makoto falta probar el príncipe a nivel 14 y nivel 16 aunque creo que ya lo habíamos visto a nivel 16 a ver de hecho vamos a empezar con príncipe oscuro desde atrás sin miedo al éxito mira vamos allá y una valquiria por delante si 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 makoto si valquiria por delante crack uy tal vez esto no fue la mejor opción que teníamos de ataque pero si casi porque esto miren como destroza al peca peca a nivel 10 que le cuesta le cuesta no le cuesta nada eh nos ha defendido super bien el peca a nivel 10 es un crack estoy desperdiciando elixir no me gusta desperdiciar elixir cracks esto lo debería de haber soltado pero bueno voy a soltar mejor esto que nos gusta más no le dio un golpe le dio un golpe a mi amigo a ver kraken de todas maneras uy este tipo viene con todo me gusta me gusta me gusta que venga con todo porque nosotros también eh no le va a pegar a la mosquetera quería que se metiera la montacarneros antes para pues destrozarle la vida a ver muy bonito nos llevamos 480 de oro aquí llega le pega al otro le pega a la torre le pega bueno con todo a ver tal vez ya se rindió porque cuando pierden una torre es mucho de rendirse la gente tal vez ya lo hizo tal vez ya está rendido creo que ya está rendidísimo bueno pues es momento príncipe doble príncipe doble príncipe oscuro llega y te destroza llegó al nivel 16 el nivel 16 pensé por un momento que no iba a hacer falta que no hacía falta que tocara la torre pero sí así que bueno la ha destrozado nos llevamos 2208 de oro extra estos eventos donde te dan oro extra o coronas extra siempre me gusta jugarlos pues porque viene súper bien para completar el pase o para conseguir oro extra a ver tenemos que abrir esto por 46 gemas me conviene lo voy a abrir aparte es una caja de oro rebosante nos da 8800 creo que me dio más la otra vez ¿no? sí creo que esa era la mejor caja y me dio ahora menos que la otra vez bueno no importa vamos a iniciar el desbloqueo de este cofrecito y vamos a seguir adelante con el príncipe ¿no? aunque aquí sinceramente creo que el príncipe oscuro se suele utilizar con algo que te tanquee ¿no? mamacota no inventes además tienes muchas cosas que te tanqueen aquí como la valquiria como la montacarneros los bárbaros de élite así que no te puedes quejar a ver yo me quejaré si quiero ¿eh? gente como esta persona toxic es tóxico esta persona hay que destruirlo a ver voy a ir con el príncipe oscuro al puente todo al puente todo al puente gente no voy a soltar nada que no sea el puente a lo mejor no le pego porque se va a echar para atrás la sonza y aparte le esquivo que grande de que es esa cosita esa cosita siempre me la lía a ver voy a poner esto y voy a poner una torre tesla aquí como que no quiere la cosa le va a pegar a mi torre no le pega a mi torre y nosotros somos felices o alcodornices está pegando con la con la cosa esta bueno no se preocupen que va a morir tarde o temprano de dos golpes ya está dos golpes bueno no me gustó para nada su combo porque siempre esa cosa me la lía a ver todo al puente les dije ¿no? vamos todo al puente le dimos tiempo de que este tipo se recargara ha recargado aquí las cosas y nos come nos come vivos no tenemos mucho para eso no tenemos del todo claro esto ahí está y tenemos pues que destruirle la vida ahí está un tronco príncipe otra vez ok yo puedo poner esto y más a ver príncipe oscuro nivel 16 viene viene con fuerza viene con ganas viene con ímpetu viene con todo a ver es que por mucho que lo intente yo creo que no va a poder mira más aparte que el príncipe al nivel 16 te destroza la vida ya le dejé la torre principal pues muy tocada y no voy a dejar que esta bicha me siga golpeando así que ya está a ver el príncipe ¿dónde está? no tenemos príncipe tenemos que ciclar porque quiero ganar con príncipe gente voy a ciclar pues una mosquetera y voy a ir con el príncipe oscuro por el otro lado porque no se lo va a esperar tal vez sí pero tal vez no me soltó unos esqueletos ahí súper malos no sé creo que fueron de los peores esqueletos que he visto en mi vida y vamos con doble príncipe aquí ahí vamos allá a ver llega el príncipe 1 llega el príncipe 2 y a ver cuál torre tomamos primero porque la mosquetera la mosquetera dispara unas ráfagas súper rápidas es la más rápida del oeste con su bazooka bueno y me toca un cofre de comodines real que esto pues podría ser prácticamente un campeón cuando tenga mi torre a nivel 14 esto es un campeón garantizado así que podría guardármelo ahí está súper bonito está súper bonito el cofre de comodines reales está muy bien el mazo con el príncipe no me hace falta creo que el megacaballero me estoy dando cuenta tal vez un poquito sí pero tampoco tanto vamos a abrir esto porque ahorita me están tocando los cofres chidos y hay que seguirlos ciclando me tocó ya un cofre mágico en el video anterior me tocó ahorita cofre de buena suerte me dice gracias crack gracias grande le voy a mandar una monta carneros al puente sin miedo al éxito y tal vez un tronquito no un tronquito a ver de todas maneras le pego al sonso este al mago eléctrico y le pego a la torre así que bueno no me preocupa mucho por aquí un príncipe oscuro que va a ir acompañado de una super valquiria y de un tronquito porque queremos aquí está estos súper felices súper felices y contentos y la valquiria ya vieron como va por la bruja es increíble es increíble más porque bueno estamos haciendo no esto si no me gusta esos bichos nos van a terminar matando no 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 acabamos de salvar al príncipe oscuro de una manera tan épica que el rival se pone a llorar el rival se acaba de poner a llorar porque la mosquetera está robándole el protagonismo al otro yo creo que vamos a ir por la otra torre porque quiero que esto dure quiero que esto dure más podría ir por la torre principal pero queremos alegría a ver otra vez el mago eléctrico para defenderme la montacarneros si se muere bueno ojo no 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 eso no es lo que queríamos hacer pues otro otro más crack mira te pongo otro doble príncipe oscuro cracken ahí van ahí van es el mejor combo sinceramente es el mejor combo porque tiene su escudito y ahora el otro se pone por delante para tanquear creo no no está tanqueando nada bueno es muy bonito y aquí un tronquito para esa bruja que está desde atrás lanzándonos esqueletitos vamos le voy a decir que es un cracken a ver nos llevamos otro cofre de plata que esto no es algo muy bonito que que quisiéramos pero creo que han sido partidas muy buenas aparte que abrimos todos los cofres que tenía subí el príncipe oscuro a nivel 14 casi subo al peca también a nivel 14 así que creo que ha estado completísimo este video y ya no estoy utilizando el mega caballero me siento como una persona diferente sin utilizar ya el mega caballero a ver vamos a utilizar 18 gemas para abrir este cofre y última partida porque tengo ganas tal vez con esto ya consiga los 12 mil de oro de aquí de esta cosa pero no lo sé a ver nos toca contra un nivel 11 mira de buenas a primeras unos bárbaros de élite si los defiendes eres un cracken si no los defiendes es que bueno no tienes con qué tal vez si tenía pero no quiso a ver esto se desviará se desviará se desviará cracken a ver aquí esto me duele me duele en el alma porque no tengo más que esto pero me tumbará la torre esa es la la pregunta no me tumbó nada mira y aquí te suelto esto a ver me dio miedo me dio miedo por mi torre pero es lo que hay y de todas maneras yo creo que si puedo tumbarle la suya como macroto me lo preguntarán muchos pues mira así primero poniéndole esto por aquí y poniéndole esto por acá porque lo solté ahí no lo sé o sea se tiene que acercar macroto se tiene que acercar el bicho a ver va con esta cosa ya no te está tanqueando nada así que eso me va a hacer daño pero no tanto sí 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 me hace daño me hace daño vale 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 lo dejamos lo dejamos lo dejamos tranquilo queremos que esto dure queremos que esto dure pero que tampoco nos gane así que vamos a ir con cuidadito aquí y voy a soltarle una montacarnerita es aquí muy bonita acompañada de tal vez otra porque bueno esto va a ser súper genial a ver la dejamos a golpe de escopeta y otra de estas mira mientras tú gastas en flechas yo te gasto en otra montacarneros que te va a tumbar la torre uy qué bonito qué bonito esto por aquí y ya estaría ¿no? y esto por acá a ver no creo que me hagan mucho daño esos esqueletos pero me los está colando muy bien hay que decirlo las cosas como son se tenía que decir y se dijo me los está colando súper bien ahora esto esto no deberíamos de dejarlo pasar por ningún motivo y lo voy a dejar pero ya está muerto ¿no? el rival ya aunque quiera está muertísimo y no me tumbó ni una torre vale no me tumbó ni una torre tenía una torre el G-Man G-Man tenía una torre prácticamente tumbada y no la tumbó hubiera ganado 450 de oro en este evento pero tal vez no le importaba no le importaba el oro así que bueno nosotros creo que por aquí nos vamos a quedar aunque creo que si llego a 4850 copas me daban algo ¿no? 4850 o estoy exagerando 4500 de oro bueno no importa lo voy a dejar así porque esos cofres creo que ni los quiero abrir porque me los estoy guardando para cuando sea mi torre nivel 14 pero cuesta mucho cuesta mucho ir subiendo las cartas aunque estoy ciclando cofres hago pues muchas partidas al día juego bastantito y no logro ciclar los cofres suficientes bueno yo creo que hasta aquí el video espero que les haya gustado un montón ya vieron el poder del superpríncipe oscuro nivel 14 superpríncipe oscuro nivel 14 a lo mejor algún día le hacen un campeón al príncipe oscuro ¿no? el rey oscuro ¿se imaginan? me encantaría así que ya saben si les gusta el video pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!